El cielo cargado de estrellas parece el techo del bar Amigos y camaradas, son toda esta gente que no conozco de nada Todos somos paisaje de este bar La banda sigue tocando, parece que hoy suena mejor Algo mágico está pasando El telestrato comienza una vieja canción Que todos coreamos a un amor A beber y a vivir Hoy yo brindo por mí Por todos vosotros Por los que no están aquí En ríos de cerveza Ya lo haremos tú y yo Que nadie guarde la ropa Que nadie sea el mejor Sentado en el taburete Veo mi vida pasar Y cada gota en el vaso Es una palabra Un episodio más Que volvería a vivir Que volvería a vivir Sin dudar A beber y a vivir A beber y a vivir Hoy yo brindo por mí Por todos vosotros Por todos vosotros Por todos vosotros Y por los que no están aquí En ríos de cerveza En ríos de cerveza En ríos de cerveza Nada haremos tú y yo Que volvería a vivir Que nadie guarde la ropa Que nadie sea el mejor Que nadie sea el mejor Que nadie sea el mejor Por todos vosotros Por los que no están aquí Por los que no están aquí Por los que no están aquí En ríos de cerveza En ríos de cerveza Nada haremos tú y yo Que nadie guarde la ropa Que nadie sea el mejor Que nadie sea el mejor Mis amigos Mis amigos Mis amigos Me sabía No te estarás Me sabía Me sabía Me sabía Me sabía